Bueno, ¿se puede evitar? El Venezuela, evítelo por favor. En otros temas, en los últimos dos meses se han incrementado en un 100% las atenciones por accidentes viales, siempre. Autoridades registran casi 6.500 siniestros durante este año, una cifra mayor a la de 2023. El número de lesionados y fallecidos también mantiene la tendencia al alza. Cruz Roja, buenos días, ¿en qué les puedo ayudar? Buenos días, caballero, no sé si podría apoyarme, fíjense que tengo un accidente de tránsito. Estas son las llamadas que reciben diariamente los cuerpos de socorro. ¿A dónde están ubicados? Sobre la carretera Panamericana. ¿A qué altura la Panamericana? Mismas que desde hace dos meses se ha incrementado debido a que los percances viales pasaron de ser atendidos 6 en el día, a un promedio que ronda entre los 10 o 15 solo en San Salvador, de los cuales en su mayoría son motociclistas los involucrados. A consecuencia de las excesivas velocidades, distractores o algunos percances por algunos desperfectos mecánicos. Anteriormente, los viernes, sábados y domingos eran los días en los que se contabilizaba la mayor cantidad de siniestros. Sin embargo, esa tendencia ya cambió. En su mayoría, las personas que han perdido la vida han sido en incidentes registrados los viernes, domingos y seguido por los lunes y miércoles. Hablamos de toda la semana, quizá de lunes a viernes a diario se atiende gran cantidad de accidentes, como digo, en la mañana y en la tarde ya cuando prácticamente todas las personas están retornando a sus hogares. Las estadísticas del Observatorio Nacional de Seguridad Vial reflejan que los percances han incrementado en un 12.6% respecto a 2023. Lo mismo ocurre con los lesionados que superó las cifras del año pasado con un 10.9% y los fallecidos con un 8.1%. Al verificar por mes, solo en marzo, se reportaron 1.662 accidentes, siendo el día 17 el que se registró la mayor cantidad, con 71, en los cuales fallecieron nueve personas. Mientras que el día 6 de marzo se contabilizaron 48 lesionados. Estamos haciendo un recuento de este mes recién pasado, por ejemplo, que es abril, donde se cerró con alrededor de un centenar de personas lesionadas por accidentes de tránsito. Entre ellas, yo creo que lo más frecuente son las motocicletas. Muchas veces llevamos el paciente y otras de las situaciones que al llevar a un paciente al hospital, algunas veces no hay camilla. Y esto representa moverlo a otro centro asistencial para su debida atención. Las carreteras donde son más frecuentes estos sucesos son en la calle a los planes de renderos, autopista a Comalapa, carretera a los chorros, carretera troncal del norte, así como el bulevar del ejército y en el desvío a San Juan o Pico. Con imágenes e informe de Marcela Rivera.